Todo esto, cuando uno indaga un poquito en tu historia, fuiste la campeona del circo de las estrellas. Que hoy querían que... Los malabares. ¿Cómo fue eso? Cuerda floja. Bueno, hace mucho tiempo de eso. Bueno, pero ¿qué tiene? En el 2007, no, fue hermoso. Una experiencia hermosa. ¿No es como andar en bici que no te olvidás nunca más? No. ¿No bajamos la cuerda floja en este momento, decís? No, no, pero si me hubieran dicho, me ponía zapatillas y lo hacía. ¿Lo seguís haciendo en Arequito? No, no, en Arequito no, pero la verdad que fue hermoso. Una experiencia muy divertida. Bueno, vamos a cantar de todo hoy. Tenemos un disco de la vida hermoso y para mí una historia... Hay unas pelotitas, ¿eh? Ah, claro, pero no lo practicaba. Ya está, ya empiezo a hacer papelón. Claro, yo te cuento, Nati, en este programa se ha desarrollado un sindicato de los invitados. Claro. Porque se trabaja mucho. Mucho. Como habrás visto, mirá, acá hay tres pelotitas de tenis. Pero escuchá, no, no practiqué. No importa, es como andar en bici. No, yo ya eso no hubiera podido. Pero bastante bien, dale. Faltó la música, faltó la música. Para ser la campeona del 2007. Sí, lo que pasa es que tuve que hacer de todo. De todo. Sí, caminar en la cuerda. ¿Trapecio? Sí, trapecio. Una locura. Telas. No, no, estuvo muy lindo. ¿Y Susana bien? Sí, re bien. ¡Qué plaquito! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Cardo, don't miss! Hermosa. Ah, claro, con el saludo y todo. Claro, era caro. Y ese día, bueno, no sé qué te cuente la negra de ese día. Chicos, por favor. Tenía que caminar con la cuerda con los ojos tapados. Y siempre lo había practicado y el chico tenía una zapatilla que tenía una punta blanca. Sí. O sea que yo algo... Pipeaba un poquito. Pipeaba. Ese día no se pone un zapato negro. ¡No! ¡No me quemé! ¡No me quemé! Entonces yo le gritaba, ponete la zapatilla, le decía, porque claro, no veía. Reza, Malena. Era caminar con la cuerda, o sea, en altura, ¿no? Era. ¡Qué valiente! Sí, sí, pero lo hice. Y ganaste. Y gané. ¿A quién le ganaste? Pues es importante. Ay, no, no se dice. Bueno, ¿quiénes llegaron a la final? Estaba, creo que Paula Trappari. Le ganó a Paula Trappari, chico, dale a talo. Eso es lo que quiero. Pero como es re competitiva, Paula. Pobre. ¿En serio? Sí, sí, ya quería. Estoy llorando, Paula Trappari. Tomá, te tiro la pelota. Ahí te las devuelvo, porque yo tengo muchas ganas. Perdón, no practiqué. No importa, olvidate.